¡Woohoo! 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 ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Que la suerte sea fuerte y mal, lo que no haya que cantar. ¡Woohoo! Juraría que yo te di lo que quiero, Pensé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Me aparecen tantos miedos que no me dejan ver Tengo sueño de que mi amor es nuevo Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y mal Que la suerte sea suerte y mal Que la suerte sea suerte y mal Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y mal Que la suerte sea suerte y mal Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, nos vamos al corte en un minuto Natalia en el living que nos va a contar un montón de cosas Volvemos La tengo acá toda para mí, toda para mí para que me cuente todo Lo del Gran Rex, ¿cuándo es el Gran Rex? Viernes 13 y sábado 14 de octubre, o sea el fin de semana que viene Querida, ¿es tu primera presentación en vivo? Sí, acá en Buenos Aires, sí Claro, porque lo has hecho, ay qué bueno el éxito que has tenido ahora Vale, ya, acá en Buenos Aires, sí Ella viene en Israel No, porque vengo a Israel Pero cómo, nos quedamos helados, no podíamos creer Yo tampoco Un poquito amor Y la verdad que para mí fue como un sueño, ¿no? Creo que... Que era como una película, porque si bien se tenía una idea de lo que sucedía en Israel conmigo, con la música, con las telenovelas Por las cartas ¿Qué mató? ¿Muñeca brava? Mira, en este momento está andando, Muñeca brava, ricos y famosos y 90, 60, 90 maduros Ajá, pero ahí era Oreiro Manolo Así terrible, y después el segundo disco salió hace muy poquitito y ya es disco de platino, muy bien Entonces cuando llegué, ya desde el aeropuerto estaba lleno de fans Bueno, no todo lo que te cuente es como poco, porque de verdad era muy muy emocionante Gente que habla otro idioma, el hebreo, y que te hablan en español, que canta en todas...